posición de pagar mínimo mil dólares para ver una foto de aris en bikini está bien dígale que si dígale que va la cara de aris y la vez como yo su negro el hermano carlos gómez el final está en sintonía y dice desde santiago pero que no todos los hombres aguantan bikini porque lo que están con cortejo y su combo no aguantan bikini destacado por aquí me mandan una foto de una joven no sé quién es se llama génesis lópez oficial investiguen quién es esa niña génesis lópez oficial es su cuenta y usa unos bikinis y se ve muy interesantes seamos honestos vamos a ver dios mío muy bien tú no viste ya corre si no entre esa cuenta no gracias entre otros no 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 entres por favor no entres si tú quieres bloquear me voy a salir del grupo por lo que yo no voy a entrar ay dios mío no así no está viendo la alta gracia tú la estás viendo déjame ver corre a cuál es no dame el código no génesis lópez oficial con dos f ajá tiene la carita en la cuenta su foto de avatar es la carita para que crean pero como tú vas a ay ajá no es de aquí no es de aquí gracias a dios no sé no no aquí se queda el infierno ajá bebé espérate es un pichón dice aquí dice la misma persona la misma persona que mandó la foto de la joven aquí no sé si es criolla o no dice que a esa chica no le da gripe desde el dos mil diez vamos a estar claro el víver es blanco no mancha el comentario no adecuado son datos y hay que darnos no 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 dice por aquí bueno bienvenidos rojas me manda una foto de una joven en bikini me dice que los bikinis son como las estadísticas que enseñan una parte pero no todo dios mío vamos a ver dice dice por aquí Alex Sugar dice yo amo ver en bikini a Ingrid Gómez parece que Ingrid Gómez ha subido fotos en bikini parece ser Ingrid Gómez Ingrid Gómez Álvaro 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 no 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 una pregunta una pregunta pero Ingrid Gómez Ingrid Gómez Ingrid Gómez Ingrid Gómez pero bien no ya aguanta está bien bueno ahí está dice por aquí Bernardo Álvaro que le gusta ver en bikini a Dayerini Aquino quien es Dayerini Aquino la hermana de Caroline Aquino ¿ya la conoce a Albert? claro a todas ajá que Dayerini Aquino en bikini se ve bien eh buena familia wow Albert Mena se está descontrolando oh 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 pero ¿y por qué? porque se está se le está saliendo su esencia no yo tengo no yo tengo familias buenas amigas aquí ya entiendo déjame ver, me está mandando muchos datos que queramos la amiga Genesis López, no tiene una foto con ropa tiene dos fotos con pantalones son pegados haciendo ejercicio la voy a chequear porque no la he chequeado pero una cosa que pero ¿dónde es esa niña? vive en Miami yo leí la bio yo leí la bio y no he querido entrar la bio dice espérate, figura pública latina, Miami Bangenery Elite contenido exclusivo es la bio que dice ahí, yo pensé que era la bio no, no, es la bio pero una cosa ay, pero tiene OnlyFan ella ¿qué? ay, sí aquí tiene TikTok una tienda una tienda Twitter y OnlyFan yo no voy a entrar a OnlyFan porque mi tarjeta está asociada con Alessandra ajá yo no quisiera tener que explicar ese descuento de 30 dólares mensuales ¿de qué? mmm no lo voy a dejar así ya entiendo ay, Dios mío wow aló, buenas buenas ah, pero yo estoy aquí estoy chequeando ya ah, pero de verdad, sí oh lo raro es que el turito no ha mandado nada eso es lo raro no el turito debe estar malo hoy qué batalla bueno aló, buenas ok, Jorge primero, darle la gracia al que dijo ese usuario por favor, mándale la gracia segundo segundo ay, Dios mío pero ustedes ay, Dios mío hay que estructurar que no es que el dominicano no está estructurado para bikini lo que pasa es que hay que tomar la teoría de boruga ¿la teoría de boruga cuál es? claro que tú sabes que después de cierta edad la gente, los mayores no pueden ni sentarse bien en el baño entonces hay que tomar en consideración de estas cosas ah, porque te pasa como la canción de cosas, de piero ¿de quién? ¿cómo? tiene la tristeza larga hay que bajarle media pulgada porque si no se zambulle tú sabes el nivel del agua es que bajarlo entonces es complicado si no se zambulle después de cierta edad ya entiendo ay, Dios mío 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 dígame usted, señor ok ay, correa me acordé de ti tres veces hoy ¿por qué? compré tres aguacates ay, tú sabes tú sabes quién quién se veré bien en bikini ya que ella es ya que ella es sapio sexual y yo soy ¿quién? ¡Atención! a los buenos Dios mío parece ser que Génesis va a tener más seguidores en el día de hoy aquí la gente ya me está escribiendo dice Abel Marte ¡ya! pero bien de diminuto Génesis mmm ay Dios mío dice por aquí eh a Maury me dice a Maury Mora que una que sobe fotos muy bonitas en bikini es Miralba Ruiz sí ah, sí sí, sí, sí está correcto por aquí por favor Jochi Jochi por favor que me tienen explotado el WhatsApp Génesis López Oficial con dos F Génesis López Oficial Génesis con G no han puesto con los 45 días cójanlo suave déjenme con el pantino ay Dios mío a la mina y tú no lo has chequeado a seguir tú a loco no hay entre que hay arte un lunes un lunes profesor a los también mis hormonas tú eres loco pero Albert Mene que esto no pasa porque usted es un pastor y se supone que un pastor debe tener las hormonas controladas totalmente y estar preparado para ver lo que sea para ver lo que sea sí, pero cuando hay necesidad sin necesidad me voy a meter ahí di que a ver ahora si yo me lo encuentro de frente pan ya es otra cosa pero di que yo busca oye dicen que lo último que se convierte es el bolsillo pero yo creo que lo último que se convierte es el gusto Dios mío también el gusto siempre está ahí el gusto está aquí pan el gusto está aquí dice por aquí bueno parece ser como que la joven a quien desconozco realmente parece ser que ya tiene alguna dinámica porque ya Luigi Rumbero bueno lo lo declaré me dice que por 9.99 dólares mensuales para el ver el contenido picante de la joven entra págalo y copia el link y mándamelo yo te doy te voy a dar lo otro te lo deposito aparte Dios mío qué cosa esto pero dice por aquí pero viene de diminuto génesis oficial ya entiendo ay bueno ya la gente me está pidiendo que la llame a génesis hay algún teléfono donde yo pueda localizarla estamos haciendo esas gestiones ahora mismo no sé ni me interesa usted está haciendo esas gestiones señor Pacheco si ya la estamos haciendo una inteligencia una inteligencia si profesor le montamos una inteligencia allá mismo en Miami directo al lado de Nico o sea que posiblemente yo le creo yo le creo que son fuertes son fuertes o sea que pudiéramos estar hablando con ella esta tarde señor Pacheco estamos haciendo ingerentes esfuerzos para llevar agentes para llevar esa llamada al aire el teléfono es 1305 infierno no pero los tígeres le hacen un trabajo de inteligencia y consiguen el número Dios mío increíble ay santo Dios mío como dice a Dios que coja el control buenas 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 Jorge le estoy dando seguimiento a uno de los participantes tuyos cada vez que están hablando de la joven siempre como que te tiran para defender a que se declare ya entiendo me dice me dice mi amiga Hilda si mi amiga Hilda si me escribe y me dice oye me dice deja alber quieto que con el pecado no se tienta ni se cuquea usted sabe el amigo suyo en estos días que con el diablo no se discute con el diablo no se discute mira Correa Hilda te manda un abrazo especial quien Hilda 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 mi amiga compró unas berenjenas encurtidas en vinagre aceitico por una cosa con pan a la vinagreta a la vinagreta por una cosa y un humus pero bien pero que pero bien pero que se la compraste a Hilda si ah si pues ya tiene un negocio ya su casa si yo se ahí en la en la Lincoln ajá bueno aquí me están mandando fotos de Albert Mena en bikini no pero esto lo tienes por eso tengo google ahí pero no pero un foto montaje montaje no eso fue en los cuerpos hot hermano esa la tenemos pero 16 pero eso que Albert Mena está sonando para cuerpos hot en tiempos de coronavirus pero mira pero yo tenía entendido pero Albert Mena en su prime en su prime no en mi prime profesor pero una cosa yo tenía entendido que bikini es la pieza ya más pequeñita ya el que tiene habla y no califica como bikini es un traje de baño Dios wow y quien es esa joven que está ahí al lado suyo Albert Mena tengo entendido ese es Nabila Tapia y también Sarosh Bertin estoy en medio de ambas ahí amiga suya Nabila pero pero no disculpe amiga suya Nabila ambas ambas muy amigas mías pero miraba sexy todo no no porque recuerda que en esa época me decían el exótico pero por qué Ari pero tú viste la foto Ari yo la estoy viendo en noche sí oh pero una cosa o sea digo una cosa apoteósica yo te voy a decir una cosa no debería pero yo entiendo que Ari Cruz que Cruz da para una sesión de cuerpo pero lógico ese color de piel y si va a poner enterizo negro y esa y y García te pone tipo una una vaina allá arriba pero ese pelo ese pelo rizado y sus labios rojos sus labios sus labios sus labios rojos oh padre dios eso sí que si me hacían un doping en ese momento ya tú sabes que el laboratorio me saltaba como dos metros para arriba según fuente el profesor antes de la foto usted se daba dos chuchazos antes de la foto ajá no entonces ya tú sabes Panky por un lado yo el López por otro y Enrique Cuehli por otro con su teoría a las seis de la mañana me hicieron beber una copa de vino dije que eso pega oye dije no tómate esa copa bueno los cuadritos se marcan más aquí mi amiguita Jennifer mi amiguita Jennifer desde Boston me está mandando fotos en bikini y de verdad que le quedan muy bien que le manden esa foto a Luis Mena que él la quiere ver cual 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 mira me dice por aquí Judith Estefan que nosotros que estamos haciendo esta labor de escarceo que si esas pompis de la niña como se llama Génesis López oficial que si son naturales o no me preguntan ay papá bueno esto si está diferente Dios mío original o crispy puede investigar también ay 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 están muy chonables bueno muy bien ay papá arrancó la semana arrancó el mismo golpe ménesis 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 ménesis